hola que tal amigos de este canal ahora estamos aquí para mostrarles pues ya vamos a abrir la plancha color make la plancha plana 40 por 60 bueno ya lo habíamos mostrado en el previo del unboxing dos años de garantía esto que están ustedes viendo aquí el fondo pues es un pequeño barandar donde estamos aprovechando para poner unos materiales que vamos a estar ocupando y debajo es cartoncillo y de arriba es papel america que es el que de momento vamos a utilizar para estar protegiendo la la plancha y bueno pues aquí está magari ella es la que se va a encargar de desempacuar de quitarle los hinchos para ya poder ver su funcionamiento ya sabemos que no viene protegida para evitar los movimientos y esta es la plancha plana 40 por 60 y bueno pues aquí estamos viendo la la cubierta de neopreno muy rígida muy maciza pues efectivamente está esta plancha ya incluye la una capa de teflón que está fija a la plancha superior pero bueno de todos modificios recomendable otra otra placa de teflón para poder proteger con correctamente la la plancha como ya sabemos la presencia de aquí de esta perilla pero ya todo será en base al material que se quiera asumir chau chau Gracias por ver el video.